Música Me gusta meterme al monte Pa' cantar juntito al río Acompañe un chalchalero La chicha la me hace en río Tialalala Tialala 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 Replicaba chacarera Pucumana para el trago Machucada por un bóbo De la banda de Santiago Ensayando está mi engancho, el compuesto que yo canto Para mí, mandinga, roto, toque mero el bajo Chacarera, chacarera, acarga todo mi llanto Que no pare nunca el bombo si el río me da su canto Ya se acerca una coclita por pachada por enero Ensayando trepadora en mi alma de guitarrero Va brotando en mi guitarra esta chacarera bota Pa' que el viento se la lleve a las capas decimos capas Tienen fiebre misusuta cuando tomo unos morados Cepillando la tierrita con la chunca pa'l costado Chacarera, chacarera, acarga todo mi llanto Que no pare nunca el bombo si el río me da su canto